hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Manolo 34 estamos aquí con Fanny que nos va a dar una información súper súper buena yo sé que por ahí en el canal me han preguntado mucho acerca de accesorios para coche donde pueden encontrar una bodega mayorista y bueno pues encontramos en esta ocasión esta bodega que se encuentra en la Ciudad de México pero que Fanny nos diga todo bien a detalle para que ustedes puedan llegar aquí también y sepan cómo es la dinámica de compras Fanny muchas gracias por el apoyo y a ver explícanos por favor hola bueno nos encontramos en Peña y Peña número 54 enfrente está la paletería es lo más cercano que hay y lo que todos por los sal ubican aquí entonces nos quedan recorridos claro que si otra les mostramos todo pero antes el horario que tienen ustedes para que puedan visitarlos cuál sería es de nueve a cinco y media de la tarde ok de lunes a domingo a los domingos sí también súper bien porque luego hay personas que descansan el domingo y aprovechan y bueno aquí tiene muchos accesorios tanto para darle como mantenimiento al coche bueno sabe estética automotriz limpieza y todo y bueno hay muchas cosas que les van a gustar método de pago cuando vienen cómo están bueno por lo usual aquí es en efectivo o es transferencia pero a partir de 500 pesos es cuando ya se puede hacer transferencia ahorita no tenemos todavía activo el servicio de pago contarte muy bien y para los que no pueden visitar la ciudad de México que a lo mejor están en otro punto de la república hay envío sí puede ser con previa transferencia y le podemos hacer flete por cobrar muy bien algún teléfono para que puedan comunicarse sí dame un segundo y claro que sí de corte alimentos y bueno mientras Fanny nos va a dar el número de teléfono para que ustedes puedan realizar su compra ya saben que cada uno de los vídeos les pedimos que se suscriban al canal que nos dejen los comentarios 55 55 58 85 85 muy bien ahí es la atención para todos los que tienen videos foráneos pues vamos a empezar el recorrido para que vean todo lo que pueden comprar aquí y les voy a poner un panorama desde afuera para que no se vayan a perder y lleguen súper fácil gracias Fanny bueno estamos aquí en la calle de Peña y Peña este ya la conocen y esto es circunvalación y el negocio está aquí en la primera esquina ahí está Scarsson y bueno vamos a entrar de lleno para que ustedes vean todo lo que tienen aquí y Fanny nos va a acompañar y bueno 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 vamos a ver si nos acompaña Fanny y si no de todas maneras voy grabando todo lo que pueden encontrar aquí todo tiene precio Fanny un favor sotote nada más este nada sólo de información por ejemplo el precio que tienen aquí esto para que lo entiendan los que están viendo el vídeo es una pieza por ejemplo en este producto serían 80 pesos a partir de 6 te quedan en 66 o ya por caja les quedan en 55 muy bien hay alguna membresía para que puedan comprar por caja o solamente vienen y comprar solamente pueden venir y adquirir la caja muy bien pues ahí está la ventaja que todo tiene precio por ejemplo estos son porta teléfono para que ustedes los que tienen plataforma o los que quieren traer su teléfono ahí para no distraerse bueno van a encontrar muchos modelos diferentes son los que tienen aquí para el celular también trabajan para moto ya ves que ahora hay mucha aplicación y también trabajan con la moto sí a veces se puede pegar el tablero a este ya tiene como otro otro sistema y más este es con por el mal aunque es igual es el imán ya bien incluido en este tiene mucha fuerza este el 115 y ya por mayoreo le vendría quedando en a partir de 6 piezas en 96 y ya por caja en 80 es el que está ahí abajo sí es ese de ahí muy bien chequense nada más cuántos modelos tienen aquí ahí está para que puedan tomar captura hay unos modelos que vienen nada más así como este que se pone en el ventilador del aire chequense y este vale 30 pesos una pieza les acerco ahí para que tomen captura también van a encontrar aquí para hacer su limpieza de vidrio este es para los vidrios no Fanny ahí está como el jaladorcito 70 pesos una pieza 6 piezas 57 y a partir de la caja comprando de 100 no este es de 96 piezas en 47 pesos como esta hay cubiertas para el volante chequense ahí tomen captura ahí tiene todo precio esa es una ventaja hay muchos modelos colores diferentes texturas y me imagino que tienen como para todos los coches me acerco a los precios para que ustedes tomen captura si algún modelo les gusta con eso sea más fácil cuando realicen su compra y esto de acá son cubiertas son cubiertas para la moto son contra la lluvia contra el polvo por decirlo así estas son de bici estas son más sencillas son plásticas ah para las bicis eléctricas bici eléctrica o bici normal 40 pesos esta ya tiene está en oferta ¿no? sí están en discurso y por acá tenemos otro producto que este viene siendo una aspiradora portátil se puede conectar así a su encendedor del coche y este es el costo de son dos diferentes modelos es esta y la otra es inalámbrica te la mostraré ah ok ok se adelanta adelante muy bien con Fanny que nos está explicando todo a detalle eso es como recargable ¿no? ajá esta trae citable de carga USB o por ejemplo estas son bombas con aspirador esta ya hasta para el jardín las hojas todo lo que quieran hacer ahí exacto mira y esta trae la sección aquí ajá y en la parte de atrás es para inflar llantas galones esta está súper comprita también y este está en un costo de esta ¿es la de arriba? en 580 es esta de aquí arriba 580 la ya sí o digital que te marca aquí nada más como la presión y todo ¿no? exactamente 650 como esta y estas que son un poquito más sencillas bueno más chiquitas más prácticas para llevarlas en la cajuela 350 para que no se queden ponchados ponchadas ¿y la más económica es esa? 210 ahí está para que no se queden tirados es un buen accesorio que pueden una herramienta más bien que pueden traer ahí en el coche esta de aquí abajo que viene siendo un radio ¿cuál es una bomba? ah muy baja es una bomba de aire también esa es digital 470 470 como este espera ver tantito y este que también es indispensable para hacer la limpieza el lavado del carro esa ya te hace la espuma bueno poniéndole el jabón correcto te puede crear toda la espuma para la lavado del carro ¿y esto tiene un costo de? 220 a partir de 690 y por caja 158 150 super bien Fanny y acá tenemos ¿qué son esas? esta es la toalla mágica esta es para no quitarlo manchado no se apesta no raya déjame o sea viene siendo solo una toallita nada más ajá es una toalla pero le llaman toalla mágica o toalla de piel de cierre mira si quieres toca la textura para que te des todo se siente como uno como piel ¿no? si a esta le llaman toalla mágica o piel de cierre esta jala todo el agua completita si y esta por seguridad cuando la dejas fuera del empaque se hace dura pero la puedes volver a restaurar mojándola la exprimes la dejas unos minutitos en su empaque y listo y no se apesta me acerco para que chequen el precio esta es la que nos mostraste que es como la grande amarilla y la otra es la pequeñita y la misma calidad la misma textura solamente que es más pequeño el tamaño esa está muy preciosa alguna vez tú ves una que crees que está súper buenísima esa porque jala todo el agua y no deja no deja pelusa no deja tierra y no raya tengo parte me voy a armar una de esas porque me hace mucha falta y este lado tienen un paquete de microfibras ¿no? si esa es esta toalla de microfibra o hay guante también tipo mop que lo conocen que es para quitar toda la tierra y el polvo también en este lado hay red para los que por lo usual llegan a venir al centro compran demasiado y necesitan poner las cajas solo ahorita la ponen arriba de la camioneta y tres canchas y vale 130 una pieza si andan en la zona digo que aprovechen para su carga oye y también venden los racks para las camionetas o sea las barras no pero las barras que posiblemente dentro de 15 días lleguen que estén atentos ¿tienen redes sociales para que lo sigan? igual así ¿cómo se llama? carcel carcel también quiero ver esta y ahí te puedo enseñar también para que estén pendiente de todo lo que va llegando hay muchos modelos o más bien paquetes de microfibra por ejemplo esta viene de dos piezas y vale 60 pesos si estoy bien esta vale 50 esta viene en 3 vale 60 pesos es para lavar tallar y pulir o la microfibra sencilla trae 5 piezas esta vale 50 igual se mejora el precio ya por caja por docena para los que quieran mayorear y vender también distribuir y esta es microfibra con algodón está limpia no raya esta no te deja pelucitas esta es la que se lleva el polvo también ¿no? si hay polvo como que lo absorbe esta en 30 pesos esta está en 30 esta es la misma ok y de este lado ¿qué tenemos Fanny? las brochitas para sacudir el carro ya nada más cambian por medida pero la textura si te das cuenta también es muy muy buena mira esta es larga la otra es un poquito más pequeña y también la fe un poquito más gruesa esas son buenísimas también para meterle ahí en donde van los reflectores del aire todo ¿no? esta es un poco más gruesa y van variando igual los precios 30 pesos para que no agarren las brochas de la esposa lo que luego agarra bien ¿dónde está mi brocha? oye ¿y tienes para mí para la cadena de la moto digo para también los que nos ven ya ves que viene aquí es como un cepillito más rígido para darle como una talleta si posiblemente nos va a seguir llegando porque mira nos llegan de distintas cosas por ejemplo este es un mostrario que se puso en oferta pero es de lo que más o menos va a llegar llegan todo tipo de cepillos llega la etiqueta que es como de fibra de carbono para el carro lo que es para los faros para que se vean tornasolados distintas bombas luces LED bases para sostener la bici que son como estos estos son como los lanzamientos ¿no? ajá pocos así LED pocos de alógeno con diferentes medidas dependiendo la camioneta o el carro ¿de iluminación ahorita no tienes nada? o sea si hay algo o apenas va a llegar la iluminación igual es lo que va a llegar ok mira más o menos un ejemplo es esto lo que ven las comisuras del carro o al frente están padres para que iluminen en la noche si esta es de esponja para pulir para pulir de hecho ya trae un poquito como de almorón mira también trae como estos son para pulir ¿no? como las borlitas para echar cerita y todo súper bien de verdad que van a encontrar muchas cosas súper interesantes para todos los que les gusta traer cosas en el coche o bien los que ya venden ese tipo de accesorios aquí van a encontrar súper precios los cargadores carga normal carga rápida tengo esponjas o lo que es de limpieza este limpia brillante y restaura la piel este es el quita manchas este todo el mundo se lo lleva porque quita las manchas ácidas de lluvia que es lo que más les gusta como el descontaminante para los vidrios ¿no? exacto ¿qué vale ese? grasas quita todo lo que tenga para ver pega donde este lo retira con tu producto 70 70 ya por manureo te queda 58 a partir de 12 y por caja te quedan 48 super bien aprovechan además que son productos que pues la venta vienen muy elegantes salen supliste y todo ¿no? este en este por ejemplo lo buscan demasiado es de lo que más se vende aquí en la tienda este es un repelente para la lluvia dura 3 meses la película es muy buena porque literalmente es una película la puedes ocupar también por dentro del carro para que no se empañe y ahorita que es el sufrimiento de todos en temporada de lluvia se desliza muy fácil el agua por fuera y dura 3 meses no necesitas estarlo aplicando y tiene un costo de 70 pesos ¿no? igual 58 llevando por docena y 48 llevando por caja muy buenos productos si ustedes todavía están sufriendo ahorita con la lluvia y necesitan algo para solucionarlo lo van a encontrar aquí en CarSol para que vengan a darse su vuelta y también tienen los shampoos automotrices para lavar el carro este además de ser shampoos se ocupa muy poco producto igual porque hace bastante estoma pero aparte trae cera o sea tú lo enjuagas y prácticamente te lo deja abrigoso super bien y estos son como el mismo cepillo pero en paquete si la madre y la brocha ¿no? no cepillo de este lado de este lado está la escalita para áreas más difíciles aquí el precio para que ustedes tomen captura de este lado hay portavasos portavasos con celular ok aquí está su precio este es portavasos y se pega en el tablero el otro igual es para dos portavasos se pega en el tablero y con lo de arriba se hace un poquito más grande también está bueno esos están prácticos son funcionales para todo momento y esto de aquí ¿qué es como? esa es una pumba para cuando te quedaste sin gasolina y lo traes en un botecito o una botella ya ves que cuesta un poquito más de trabajo vaciarla al carro esta solamente la aprietas aquí haces la succión y solita la vas a pasar al hoyo de la gasolina sin que tengas derramas o para un cambio de aceite funcional para los talleres para que los maestros no estén jalando la gas y para los que no son mecánicos pues lo traen ahí ya rápido lo conectan super bien y ese es un jaladorcito ¿no? ah para todo el coche ese sirve para hacerle todo el coche 30 pesos una pieza 24 y llevando por caja la caja tiene 240 piezas y cuesta 20 pesos super bien y de este lado vamos a pasar a esta área ya por último porque hay muchas cosas de hecho todavía había bocinas y cosas para de este lado es portacelular para moto bici normal bici eléctrica cuando digo bici normal muchos saben adaptar esta parte o sea no necesariamente necesitan romperlo o algo saben adaptarlo muy bien de este lado hay mangas protectoras para el sol los tapasoles que van del lado de las personas que van atrás en el carro para sostener el celular este también es una sensación es un tapetillo pero es como moldeable para sostener el celular como que agarra forma exactamente en el carro y tiene como una autoadherencia o sea no se cae del tablero práctico y vale 40 pesos una pieza ahí está en pantalla pues quieren tomar captura para mayoreo los sacagolpes que es lo que más buscan mira si lo usas déjame mostrar una mientras yo les hago el paneo para que den los muebles lo vas a abrir lo pones muy bien lo adhieres ahora intenta si quieres levantarla como verás no se puede a ver vamos a hacer la prueba aquí como el martillo de Thor así está es bastante bueno ya nada más con deslizas y este tiene un costo de 65 esta es la medida grande como el que nos mostraste exacto a partir de 6 en 53 ya por caja en 45 y está el pequeño que es como para moto también tiene la misma fuerza de suficiente super bien el pequeñito ¿cuánto está? el pequeñito en 15 pesos a partir de 12 en 12 y ya por caja en 10 muy bien allá abajo esa es la es la cobertura para moto esa es la que vimos al principio esa es otra exacto no es la misma ah la que vimos aquí al lado de la entrada ok y miren acá tenemos esta si es una cubierta para la malla este es un tapetillo para el tablero este es antirreflejante es decir si en tu tablero por largos trayectos se refleja demasiado el suor esta ayuda a que no se refleje tanto ok y la puedes recortar como si quieras y este es el costo ¿verdad? tenemos toallitas limpiadoras para el carro con olor a limón de este lado este es para la aplicación de las películas o sea haz de cuenta la etiqueta que le ponen o calcomanía por fuera del carro estas son las espátulas especiales ya con su exacto para cortarle a las medidas ok por si quieren también emprender en lo que es la instalación de película y todo ¿también venden ustedes rollo de película? sí sí también ¿ya lo tienen o va a llegar? no es lo que también va a llegar muy bien esta es una mochilita que va en la parte de atrás en el asiento esta es antiderrames y aparte es térmica o sea puedes meter cosas calientes o frías y en la parte de abajo tiene para meter los clines un compartimento como si guardaras también no sé este ¿tulón? tulón ok y la de a un lado es casi la misma versión pero más sencilla ah ok es así más térmica más antiderrama muy bien y de este lado los embudos para el servicio de aceite para el congelante la chilina está en 15 cada uno prácticos compactos este lo pueden traer siempre ese es necesario ese sí lo recomiendo que lo vengan a comprar y para los que no tienen el broche del cinturón 60 pesos el par ¿no? sí muy bien en cuestión de aromatizantes ¿es eso? también aromatizantes igual está por llegar ¿esos allá no son? ah no ese es este cargador ajá el cargador focos de halógeno y el que está abajo es el engañedillas que es para cuando está sonando el carro que te pongas el cinturón y no va nadie lo pones y deja de sonar o lo puedes usar también como destapador ¿está en 15 pesos? sí muy bien igual los caponcitos para las llantas igual vienen en par y igual van a llegar en colores y en diferentes figuras excelente Fanny por acá tenemos esta para la palanca es una cubierta está en 50 pesos el par para el freno de mano y la palanca y las almohadillas para el cinturón 45 el par y también hay espejo para motos ¿sí? ¿está bien? universal 85 pesos para los que perdieron su espejo y esa es universal cualquier moto ¿ah? bueno trajo a todos ese por lo usual es para motos de velocidades para motonetas no a todas pero si a algunas les quedan ahí sería cosa que traigan su tuerquita para que le ponen la rosca ¿no? un poquito almohadilla para poner en el ¿no? la cabecera del asiento para proteger las cervicales 375 no 80 pesos una pieza en 80 a partir de 5 en 68 y ya por caja en 57 muy bien ¿nos falta algo Fanny o tú crees que ya ha salido todo? de este lado pues las bombas que son igual la sensación aquí pero las bombas digitales que traen mangos de energía para pasar corriente no de esa todavía no nos deja pero nuestra una ok y esta es una básica aquí te va a marcar lo que tú quieras inflar ok le pones como la presión cuánto quieres y ya te va mira de hecho te va a ir marcando con imágenes un balón una bici una moto un carro o si lo quieres manual solo lo trimas y empiezas a mover la bici y si te das cuenta va marcando la presión que tú le das teniendo ya que en automático ella se detiene cuando tú selecciones la teniendo aquí como es manual la voy a detener si sientes que te pasaste con este botoncito la desinfla y aparte tiene luz blanca luz SOS y aparte es un banco de energía para que te hagas una laptop un celular oye está buenísima 560 pesos cuesta una pieza si llevan por mayoria oye y el mayoria por ejemplo 6 piezas tiene que ser 6 no es de la tienda es de ok muy bien pues ahí está todo completito ya les dimos el recorrido de toda la tienda algunas cosas a lo mejor faltaron pero yo sé que pues bueno lo vamos a sacar tal vez a una segunda parte ahora que venga lo nuevo a ver si nos vamos una segunda segundo recorrido Fanny te agradezco mucho que nos hayas dado toda la información super atención tienda recomendable ya saben tienda nueva en el canal pero pues aquí ya ustedes nos pueden venir a visitar algo que quieras agregar antes de terminar no solamente que nos sigan en nuestras redes y ahí obviamente vamos a ir subiendo lo que va llegando hacemos videos un poco de promociones y ahí pueden checar lo que va llegando muy bien Fanny pues muchas gracias nuevamente y nos vemos mañana en un próximo video espero que les sirva la información y sobre todo que les guste pero ya saben que siempre recomendamos lugares seguros para que ustedes emprendan para que tengan el mejor precio y ahí estaba un video más que les debía porque luego me decían oye Manolo cuándo accesorios de coche y no habíamos encontrado un buen lugar para recomendarlo bueno nos vemos muchas gracias chao chau chau